Entonces, ¿la invito a comer? ¿Acaso nadie la había invitado a comer antes? Sí. Ahora usted es una mujer diferente. Una a la que podría invitar a comer. Para que hablemos aquí, en la oficina. Beatriz, ¿no cree que está tratando de vengarse de mí? ¿Cómo así que me recoge? Sí. Si no tiene más citas, da igual que hablemos aquí o en otro sitio. En un restaurante, por ejemplo. Beatriz, ¿cuál es el miedo? Debería preguntar más bien, ¿cuál es el repudio? ¿Tiene algún temor? ¿Piensa que de pronto voy a intentar seducirla? ¿O sobrepasarme con usted? No. ¿Aún sigue siendo en el fondo una mujer muy insegura? Esa es su opinión. Mañana la recojo a las ocho. Feliz noche.